¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Bienvenidos a su programa de Signos 21, 360 grados, arte, televisión y radio para todo el mundo Y bueno, ¿qué creen? Nosotros nos encontramos en una exposición muy, muy interesante Nos encontramos con la maestra Coco Villarreal que está presentándonos una exhibición que se llama Despertares Y bueno, maestra, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas tardes, gracias por estar aquí Pues al contrario, nosotros estamos muy contentos de poder estar participando en esta exposición tan emotiva Llena de unas caritas bien bonitas, de unos ojos muy, muy atractivos Y nos gustaría muchísimo que nos platicara un poco sobre esta temática que se llama Despertares Sí, claro que sí, decidí poner el nombre de Despertares a la serie porque prácticamente yo creo que la mayor parte de la gente Vivimos como dormidos, anestesiados, sonámbulos y vamos por la vida sin hacer un paréntesis y detenernos a reencontrarnos, reflexionar sobre nuestro ser interior Recobrar nuestro niño interior y básicamente por eso es el nombre de Despertares Sí, la verdad es que bueno, es una exposición muy emotiva, llena de color, pero sobre todo con una gran técnica amigos, la verdad es que está muy bien realizada la mesa, muchísimas felicidades Y bueno, pues los temas son muy variados Así es, la mayoría de los trabajos están trabajados en óleo, sobre canvas, excepto algunos que son acrílicos Y incluso dos cuadros traen un poquito de collage, son técnicas mixtas Y pues la colección está formada por 18 piezas, casi todas en el mismo formato Y pues el estilo es un realismo mágico Sí, la verdad es que está impresionante, la verdad a mí lo primero que me llamó la atención de todas estas obras fueron los ojos Y las expresiones faciales que están formidables Y sobre todo, que bueno, creo que aquí hay una representación gráfica de cada uno de los estados de la República Mexicana Bueno, no precisamente de cada uno, pero sí, como mexicana que soy, trato de incluir en mis pinturas un rasgo de nuestra cultura Porque también eso forma parte de nuestra esencia En algunas ocasiones puede ser una vestimenta, un color típico, ¿verdad? Entonces yo pienso que es parte de nuestra esencia, de nuestro yo interior también Y definitivamente pues con lo que vivimos día a día Algunas pinturas tienen elementos o figuras o animales muy cotidianos, ¿verdad? Con los que vivimos Exactamente Entonces precisamente pues se trata del vivir de cada quien, de cada mexicano Sí, la verdad es que está muy bonita y sobre todo, bueno, pues la manera como está la museografía puesta Y bueno, maestra, quiero preguntarle cómo se siente usted aquí en esta ciudad, la Ciudad de México Pues yo creo que sí, ya es casi mi ciudad Porque ya he venido en este mes dos ocasiones Me gusta mucho venir, me gusta mucho la gente En esta exposición pues tuve presencia de bastantes amigas Conocidas que a veces nos conocemos nada más por internet Y hoy tuve la oportunidad de conocerla personalmente Ojalá y que durante los 15 días que esté puesta la exhibición Pueda venir más gente Me deje sus comentarios Mi Facebook es Coco Villarreal Artista Si les gusta la obra, díganmelo Para mí es muy importante saber Pues que les está gustando el trabajo que yo hago Claro que sí, maestra La verdad es que nosotros le dejamos muchísimo éxito en toda esta gran exposición Y sobre todo, que bueno, no nos deje de visitar con estas obras porque están maravillosas Muchísimas gracias Y aquí estaré cuantas veces me inviten Ok Muy bien, bueno pues finalmente ya tienen hecha la invitación Amigos, para que ustedes puedan venir precisamente al Centro Cultural Juan Rulfo Aquí en Campana 59 Aquí muy cerca de Insurgentes A ver esta excelente exposición que se llama Despertar desde la maestra Coco Villarreal Y bueno pues finalmente maestra Algo más que guste decir a nuestros amigos de la red Pues ojalá y que vengan Que les guste Y que por favor no dejemos de mirarnos En nuestro interior Tratar de que en alguna de estas obras Se reflejen Ustedes mismos Que encuentren una reciprocidad en alguna de estas obras Y no perder la esencia Como seres humanos que tenemos Claro que sí, la verdad es que es lo mejor que les podemos desear Y bueno recuerden que están en su programa de signos 21 De 160 grados Arte, televisión y radio para todo el mundo Por sintonía que soy Emetu Maestra, muchísimas gracias Y nuevamente muchas felicidades y mucho éxito Gracias y hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video